Una vieja demanda, la sustitución del terreno de juego del campo de arena de ansio por uno de hierba artificial ya es una realidad. El alcalde en funciones, Alfonso García, ha realizado hoy una visita a las instalaciones. Allí ha recordado que de los ocho campos de fútbol que hay en Maracaldo Este, era el único que aún no contaba con hierba natural o artificial. De hecho, tenía una superficie de arena, lo que perjudicaba la práctica deportiva. Con su remodelación en palabras de García, se pone fin a un agravio que hasta ahora existía con los cuatro clubes que usan las instalaciones. El Instituto Municipal de Deportes, organismo autónomo dependiente del Ayuntamiento de Maracaldo, acaba de poner fin a unas obras para instalar hierba artificial, una superficie de hierba artificial aquí, en el campo de fútbol de ansio, que hasta ahora era un campo de arena. Este terreno de juego, destinado a la práctica futbolística, es uno de los ocho campos de los que dispone el Ayuntamiento de Maracaldo, que el Ayuntamiento de Maracaldo tiene distribuidos a lo largo y ancho de la ciudad, y el único que hasta estos momentos no disponía de hierba artificial. En concreto, como bien saben ustedes, contaba de una superficie de arena, lo que dificultaba enormemente la práctica de esta actividad deportiva y también, evidentemente, el espectáculo no podía ser de ninguna manera el mismo. Con la instalación de esta superficie de hierba artificial, se pone fin a un agravio que hasta ahora existía con cuatro clubes que usaban estas instalaciones. El zuazo, el ansio para jugar y entrenar, la Unión Sport San Vicente para los entrenamientos de sus categorías inferiores y el equipo aficionado Ecuador Baracaldo. Las obras se han ido retrasando hasta contar con la consignación presupuestaria. De hecho, unos 300.000 euros salieron del superávit logrado en el ejercicio 2013 en el Ayuntamiento y, finalmente, los trabajos fueron adjudicados por algo más de 200.000 euros. Durante las obras, estos equipos han tenido que trasladarse temporalmente al campo de hierba artificial del Polideportivo de la Cesarre y, dado que la temporada prácticamente ya ha concluido, no será hasta el mes que viene cuando empiecen a hacer uso del nuevo terreno de juego. La instalación de hierba artificial en este campo de fútbol de ansio fue considerada como algo urgente, por mi parte, como alcalde, tras reunirnos con los clubes afectados. Es decir, mantuvimos una serie de relaciones con diferentes clubes deportivos y entidades deportivas del municipio y cada uno tuvieron oportunidad de trasladarlos cuáles eran sus necesidades, cuáles eran sus prioridades y cuáles eran sus demandas. Y, evidentemente, esta era una de las demandas que más preocupaba al equipo de gobierno en aquel momento y a este alcalde. Se trataba, como he dicho antes, de un agravio comparativo respecto al resto de campos de fútbol. La consignación presupuestaria en aquel momento era inexistente y, de hecho, ha sido gracias al superávit logrado en el ejercicio 2013 del Ayuntamiento cuando se pudieron destinar aproximadamente unos 300.000 euros para llevar a cabo estas obras. Los trabajos salieron a subasta pública y fueron adjudicados por un importe algo superior a los 200.000 euros. También se adjudicaron casi al mismo tiempo otras dos obras, el cubrimiento de la bolera de San Vicente, que está a punto de concluir, y el de las pistas de pádel del Polideportivo de la Cesarre, obra que está en una fase más retrasada. García ha añadido, no obstante, que todavía hay que seguir remodelando instalaciones deportivas como el Polideportivo de Gorostiza, algo desfasado, según sus palabras, y los vestuarios del campo de fútbol de ansio. Y empezando por el Polideportivo de Gorostiza, que ya, bueno, quizás puede estar algo desfasado y hay que acometer, indudablemente, nuevas intervenciones para mejorar las prestaciones a los usuarios y usuarias de este entorno. Y también hay que acometer una obra en los vestuarios de este campo de fútbol de ansio. Ya es hora de que dejen de tener un carácter provisional y que efectivamente se consoliden y que tengan un carácter ya permanente y duradero, a la altura un poco de lo que se puede esperar de cualquier equipo que practica o realice una práctica deportiva como es la del fútbol, como todos ustedes saben, tremendamente demandada también aquí en Baracaldo, en nuestra ciudad.